Hola, ¿cómo están? Bienvenidos desde Vigan. Saludamos a quienes nos acompañan en esta nueva edición de Mirada Interior, la número 352. Y comenzamos con la cobertura sobre una charla con eje en la exigencia de juicio y castigo a las empresas y civiles cómplices de la última dictadura militar argentina. La jornada que se desarrolló en Rosario contó con la presencia de trabajadores de Mercedes-Benz y delegados de los años 70. En la charla señalar la responsabilidad de quienes se beneficiaron y enriquecieron con la implementación del modelo económico que impulsó la dictadura. A continuación, el informe realizado por Indy Media Rosario. Soy Julio de Alessandro, trabajé en Mercedes-Benz en los años 70. Nosotros siempre sostuvimos que las empresas habían organizado junto con los militares. Y eso es lo que ahora con algunas pruebas más y con otros compañeros más, nos juntamos a través de los juicios de Gambo de Mayo, ya no como asociación de Mercedes-Benz y compañeros de los desaparecidos de Mercedes-Benz, sino con grupos de Tensa, de Cantábrica, de Ford y todo eso. Y el objetivo que tenemos es que se acerquen otros compañeros que tienen pruebas también que fueron torturados dentro de fábrica, como en el caso de los compañeros Ford, de Asindar, de Tensa, donde lo torturaban el mismo sindicalista que era de la SNU. Bueno, en todas las fábricas estaban las listas ya en el año 73, a la fin del 73, para empezar a descabezar el movimiento obrero que no podían parar. Cuando son las 12, hora fijada para la iniciación del acto conmemorativo del cuarto aniversario del cordobazo, siguen arribando al lugar de realización de la concentración numerosos grupos. Un minuto de silencio en homenaje a los caídos. Y ahora comienzan a hablar representantes de cuatro organizaciones guerrilleras que han sido liberados recientemente. Habla Domingo Mena, representante del ejército revolucionario del pueblo. Compañeros, la jornada del 25 de mayo, en que las masas populares arrebataron los presos de las cárceles, en que las masas populares han impuesto una democracia, no debe ser negociada. Compañeros, en este momento la dictadura ha reculado, pero no está derrotada ni mucho menos. La burguesía ya está conspirando entre bambalinas para derrotar al pueblo. Por eso no debemos bajar la guardia. Cuando se reunían Martínez de O. y López Agufrán en el año 73, una vez al mes con el grupo Perriot, tenían dos cosas. Primero descabezar el movimiento obrero para tratar de meter esto lo que metieron ahora. El laburo precario, todo este tipo de sistema neoliberal. Por otro lado, haciendo esas empresas, asociándose a las multinacionales, querían tratar de todas las fábricas que eran para el consumo interno del país, eliminarlas. Y es lo que hicieron tratando no solamente... Por un lado, el blanco era la clase obrera, pero por otro, esas fábricas que trabajaban para el interno, fueron eliminadas con las multinacionales que hacían entrar los productos a bajo costo para eliminarlas. Ese fue el blanco. Por un lado, la clase obrera, y por otro, era la industria nacional. Esas eran las razones. Con esto nosotros queremos dos cosas. Primero, una es que se lleve a juicio a estas empresas que haya algún fallo técnico. Tenemos dos fábricas armadas completamente, que si cualquier juez tiene que levantar esa causa, tendría que meter en prisión perpetua a las empresas Ford y Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz, en este caso, es más agravante todavía porque tiene como cinco hijos apropiados. Uno tiene gerente, el otro hermano de gerente, Tassenkraut, y después otros más. Y eso es parte de esto que estamos diciendo, que en Campo de Mayo hubo 200 chicos apropiados, que masacraron a la clase obrera más organizada y a las organizaciones revolucionarias. De eso se encargó el ejército. Y justamente en Campo de Mayo funcionaba una oficina de la CIA, las 3A, el plan Cóndor, comando de organización que estaba en todas las fábricas, que tenían el batallón de 601 de inteligencia dentro de todas estas fábricas, disfrazados de directores, jefe de seguridad. Nosotros teníamos a Lavallén, que era el comisario de San Justo, que tenía una nieta recuperada, la primera. Y bueno, a él lo meten preso por la nieta recuperada, no por haber secuestrado y matado y hacer desaparecer a los compañeros de Mercedes-Benz, que son 14. Bueno, tenemos una infinidad de pruebas y con esto lo que queremos es que estos jueces que están haciéndoselo distraído, son cómplices, que lo demuestren si no son cómplices, levanten eso y que hagan justicia. Con esto vamos a hacer tan presión y una movilización tan grande que van a tener que quedar escrachados como lo que son, o si no, levantar estos juicios. Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias para vivir. Este documental que estamos haciendo es una herramienta, porque vamos a presentarlo a los juicios, es una herramienta para que cualquier compañero que haya pasado esas experiencias pueda difundir y decir quién es el enemigo de la clase obrera, el que descabezó a los compañeros, que mató, que robó chicos y todo lo demás. Celebramos que muchos compañeros de otras organizaciones ya nos hayan dado el testimonio, pero es fundamental que participen los laburantes en la construcción del documental. Nosotros, cada cosita que vamos poniendo nueva, lo vamos interpegando a ellos mismos para que vean el trabajo y si están de acuerdo. Lo que queremos con esto es también que se acerquen estos compañeros. En cada lugar que hacemos algo, se acercan compañeros donde están dando pruebas de un montón de cosas que tuvieron que ver con las empresas. Siempre se decía que era un golpe militar, nosotros siempre dijimos que era cívico-militar, pero ahora estamos diciendo que era más cívico que militar, porque son las empresas que ahora se están beneficiando de ese golpe. Luego de la pausa nos estaremos reencontrando en Mirada Interior con información vinculada a la economía solidaria.